Hola chicos y chicas sé que habíamos tenido bastante tiempo sin montar un vídeo por ahí por lo menos así de nosotros ustedes saben en vivo así como bueno no ok no pero es que hemos estado full con los estudios editando el vídeo del samurai fest que esperamos lo hayan visto y si no no se lo pueden perder chicos y bueno me imagino que se preguntarán por qué estoy yo doter aquí sola y fujoshi no es un poco interesante no y la verdad es que fujoshi no se encuentra aquí conmigo porque quieren saber dónde está en una convención de yaoi ah bueno chicos entre otras cosas queríamos darle las gracias a anime gordo por exequearnos el día del evento de invasión de sonora estos afiches que podrán observar este de naruto que está muy genial y este otro que pues como les explico es dota dota 2 mi juego favorito en el cual observar todos los héroes que hay en el juego de los tres atributos que hay lo de fuerza e inteligencia y es decir este fue la ficha más perfecta y todo que puede conseguir en el evento y así que anime es gordo muchas pero muchas gracias y también muchas gracias por parte de fujoshi bueno chicos y antes de iniciar con lo que en realidad les quería decir quería mostrarles mi galletica este es un collar que me super encanta pueden observar ahí mi galletica de oreo de muchos colores y arco iris y como les digo comencemos con este vídeo ok no creo que una cosa toda rara bueno chicos y por fin les voy a decir el ideal de este vídeo el motivo del por qué lo hice y no es que yo dijera voy a colocar una cámara y voy a grabarme porque me puedo grabar porque quiero grabarme o porque quiero ser una tontería y subirlo en youtube bueno que si de vez en cuando lo hago y lo subo y ustedes tienen que ver esos vídeos tan incómodos y eso pero no hoy les vengo con una propuesta una pequeña idea un aporte mejor dicho que quiero realizar este canal quiero hacer una pequeña sección de lo que bueno si literatura si literatura no me mire con esa cara pero les prometo chicos o bueno les prometo intentar que no va a ser aburrido así de que hay de que esto y lo otro y que apaguen el vídeo que fastidio no voy a intentar relacionarlo con los géneros de lo que es el anime y el manga es decir con lo que es el gore el terror y el suspenso me gustaría hacer creepypasta lo que es el yuri que tanto me gusta el yaoi o sea por mi hermana fuyoshi y el shouhou para los aburridos mentira mentira en general puedo ser historias románticas novelas románticas así ustedes y un poquito de heart que no y con lo que es el shouhou en la acción también puedo trabajar y la fantasía un poco porque bueno chicos esto era lo único que les quería decir sé que dirán un vídeo sólo para decir eso pero bueno teníamos yo siento que los tenía un poquito abandonados y quería mandarle saludos y decirles pues que estamos aquí y queremos seguir grabando y que quería compartir esto con ustedes pues que escribir es algo que de verdad me gusta mucho me encanta por no decir que es mi pasión y el poder compartirlo con ustedes ya sea realizando vídeos o compartiéndole las historias de verdad que es algo muy grato para mí así que espero les guste y me gustaría chicos luego ver en los comentarios así y me digan si les gustó o si no les gustó qué opinan ya saben suscríbanse